No me gusta mucho la comida, me gusta más de donde vivimos. Parece que Yaritza y su esencia no puede escapar de los tropiezos y la controversia. Después de un error que les hizo perder seguidores, pues ahora resulta que tampoco quieren que la comparen con Selena Quintanilla. Ella está conocida ya como su misma imagen, no como alguien más. Pero espera que hay más. Ahí les va un dato curioso, pues ahora algunos cibernautas confundidos han dejado de seguir a Yaritza Paricio en vez de a Yaritza y su esencia. La razón, el grupo musical ha estado escalando en su carrera debido a que artistas ya reconocidos han aceptado colaboraciones con ellos. Y miren que todos son mexicanos. Ángela Aguilar, Banda MS, Natanael Cano, Peso Pluma y muchos más. Pero aquí viene el drama. En medio de esta polémica no podemos olvidar mencionar a las figuras que han llevado el nombre de México en alto. Becky G, de ascendencia mexicana, ha demostrado su orgullo por sus raíces. Belinda, con sangre española, ha abrazado la cultura mexicana y Selena Quintanilla, a pesar de no haber nacido en México, amaba el país con pasión. ¿Será que Yaritza necesita una lección de humildad? Los cibernautas creen que sí. Algunos sugieren que pasar un tiempo en México le ayudaría a valorar la autenticidad de la gente y, por supuesto, la rica comida. Y si hablamos de seguidores, las cifras no mienten. Desde TikTok hasta otras plataformas, la cantidad de seguidores de Yaritza y su esencia está disminuyendo. 300.000 seguidores menos en menos de una semana. El impacto se siente pasando de 5.7 millones a 5.4 millones de seguidores. No cabe duda que la reacción en las redes ha sido abrumadora. Una canción en su contra, burlas por parte de personalidades influyentes como Luisito Comunica, han llamado a denunciar su cuenta de Instagram de Yaritza que se dé de baja. Parece que la agrupación está viviendo una montaña rusa de fama, pero ¿serán capaces de superar este bache en su camino hacia el estrellato? La controversia continúa. Pero bueno, en otros temas te cuento sobre cómo fue el inicio de esta famosa agrupación Yaritza y su esencia, pues muy pocos saben que pasaron desde recolectar fruta a la fama internacional. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.